El formato de tenis moderno surgió a finales del siglo 19 en Inglaterra y es 100 años después que surge la versión en silla de ruedas en Estados Unidos. Formó parte de los Juegos Paralímpicos de Seúl 1988, aunque sólo como exhibición, para luego ser deporte oficial en Barcelona 1992. La principal diferencia entre el tenis olímpico y el paralímpico es la regla de los dos botes, con lo cual la pelota puede golpear hasta dos veces el suelo antes de que el atleta regrese y le saque al campo contrario. Los Juegos Paralímpicos de Río 2016 contarán con torneos individuales y dobles para ambos géneros, además de eventos individuales y dobles mixtos, donde hombres y mujeres se enfrentan por igual. Información, Jorge Núñez, Notimex.